Uno de los ejes fundamentales de la actual administración estatal, sin duda alguna, es la educación. Por ello, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán, el IFEM, ha destinado una inversión de más de 150 millones de pesos para la dignificación de las escuelas en el municipio de Zitácuaro. Esto fue informado por la directora general del IFEM, la arquitecta Lupita Díaz Chagoya, que indicó se han realizado diversas acciones de construcción, rehabilitación y o equipamiento en todos los niveles educativos, por lo que se trabaja en sinergia con el municipio y la jefatura regional para que el estudiantado tenga espacios educativos dignos, funcionales y suficientes. María Guadalupe Díaz Chagoya Póndero, que con una inversión de 22 millones 729 mil 449 pesos, se realizó la dotación de equipamiento especializado para los laboratorios de las ingenierías industrial, civil y electromecánica, además del equipamiento de la planta de potabilización del pozo de agua en el Instituto Tecnológico de Zitácuaro. La funcionaria estatal explicó que un legado del gobernador Silván Aureoles para el municipio de Zitácuaro es la reubicación y construcción de la nueva sede de la primaria Lázaro Cárdenas, ubicada en la localidad de Ciraguato de Los Bernal. Se realizó también la edificación de 12 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección cooperativa, bodega, plaza cívica, contechumbre y obra exterior, además del mobiliario y equipamiento para las aulas. También, como nueva creación en su infraestructura, está el Centro de Desarrollo Infantil número 11, donde se construyeron tres aulas didácticas, un aula de usos múltiples, aula cocina, módulo de servicios sanitarios, plaza cívica, pórtico de acceso, barda perimetral, cisterna y obra exterior. Asimismo, se efectuó la construcción de la techumbre en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, plantel Zitácuaro. Finalmente, la arquitecta Lupita Díaz Chagoya señaló que se realizó la reconstrucción parcial del Jardín de Niños Venustiano Carranza, el cual sufrió daños por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Esta obra a través del programa Escuelas al Cien. Todo esto en Citácuaro.